Espera lo inesperado. Porque cuando menos te lo esperas. Pueden ocurrir cosas que nunca imaginaste. Cosas que te sorprenden. Cosas que te hacen sentir vivo. Cosas que te hacen pensar que más es posible. Cosas que te hacen sentir vivo. Cosas que te hacen sentir vivo. Incluso la mejora de la supervivencia en los pacientes con cáncer colorectal metastásico. Bienvenidos a Más es posible.